Queridos Reyes Magos, os pido perdón porque hace años que dejé de escribiros. No es que ya no crea en vosotros, es que dicen que cuando te haces mayor no debes escribir la carta a los Reyes. La Navidad sigue siendo mi época favorita del año. La ciudad se llena de luces, cantan villancicos y al contrario que durante el resto del año todos parecen muy felices. Os prometo que he sido buena. Y aunque a veces no se hayan portado bien conmigo, siento que acabo este año más fuerte que nunca. Porque los momentos difíciles han hecho que sea quien soy a día de hoy y estoy tan orgullosa de ello que no lo cambiaría por nada del mundo. Aún pide ese deseo cuando vea la estrella fugaz, aunque sé que el de este año es bastante difícil de cumplir. Ha quedado un huequito vacío en la mesa y aunque quisiera ocuparlo con todas mis fuerzas, sé que está llenando otro más bonito en el cielo con el resto de estrellas. Ojalá todo el mundo sea consciente de la suerte que tiene de estar cerca de los suyos. Ojalá nadie tenga que cenar solo esta noche buena. Ojalá nos demos cuenta de que la felicidad está en las cosas más simples. Ojalá la gente se preocupara menos y se ilusionara más. Nos hace falta más ilusión, al mundo en general. Yo siempre he soñado a lo grande y si hace falta soñaré por todos. Porque creo firmemente que vivir sin ilusión no es vivir. Así que si me estáis leyendo solo vengo a pediros que dejéis un poquito de esperanza en cada hogar. Que recordéis la suerte que tenemos de estar aquí y de haber compartido tiempo con los que ya no están. Queridos Reyes Magos, gracias por enseñarme que la ilusión no nos abandona cuando crecemos, sino que somos nosotros quienes decidimos abandonarla. Y yo este año elijo abrazarla. Y tú, ¿qué decides? Gracias. 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 Gracias.